Turno para los caballeros de México, está arriba 4 a 2 el camp y el pantoronco va a representar a México y por los Estados Unidos, Tommy Ramos, el señor de las anillas, gimnasio olímpico de Oricua. Atentos del exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Inicia el exatron para el pantu y para Tommy. Sí, ya cayeron a la colchoreta, turno de los primeros obstáculos para el puertorriqueño que se está devorando la pinta, ha sido la constante, no repito, no quiero ser matemático, no quiero aburrirnos con el mismo discurso, pero no puedo aburrir a la gente cuando les hablo de lo que está ocurriendo en realidad, hemos dominado el circuito, nos hemos devorado los obstáculos, pero hemos fallado tanto en la zona de la tontería que nos han costado 4 puntos y esa es la realidad. Podríamos estar tranquilos, 5 a 1, tal vez 6 a 0, pero no. Estamos en este momento 4 a 2 abajo, Tommy, va con todo, devorándose las anillas, en su hábitat, lleva la alberca a salir de ellas por la rastrera, el pato debe pisar el acelerador. Ahí está Tommy Ramos en la torre, empujando la colchoneta, va a caer al primer nivel, turno de llegar a la planta baja. Arena, el pato insiste, va a llegar a la tigera de Oricua. Señores, llevó la hora de la verdad, llevó la hora de la puntería, a ver si Tommy Ramos nos permite sumar uno después de 4 puntos en contra. Vaya Tommy, ya tumbó uno, no señor. Tommy, vuelve a fallar Tommy, sigue fallando Tommy, el pato va con la puntería, ya tumbó uno Tommy, se quedó corto, el pato de momento no ha tumbado ninguno. Vaya drama el que estamos viviendo en esta edición especial del Santón de Estados Unidos, vuelve internacional frente a México, uno más para Tommy, otro más para Tommy, le quedan 3, le quedan 2 a Tommy Ramos. Lanza a Tommy, le queda 1, le queda 1 para volver a sumar un punto. Vamos Tommy, por Bill Madri. Lanzó Tommy, falló. Tommy Ramos volvió a fallar, el pato no cree en nadie, está lanzando pura recta de 90 guías como si fuera pelotero. Ahí pira el Oricua, ahí está uno del punto. Lanzó Tommy, y ahí está Tommy Ramos, último pira en la arena, es el tercer punto para los Estados Unidos, el tiempo para el Oricua, 1 a 58. ¡Vamos! ¡Vamos!